Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas en estos 12 años que nos estamos acompañando a través del aire de la radio de la universidad fm 89.1 y en nuestra versión en youtube de conversaciones integradas un plan donde ya sabes que tienes acceso a todos los ciclos y las emisiones no sólo del año 2023 sino de los ciclos anteriores también está el formato audiovisual conoces a nuestros invitados y obviamente tenés material para descargar sobre la temática si es que allí te interesa así que por donde sea nos escuchas en vivo en cualquier parte del mundo en www.fm891.com.ar a través de nuestras redes nos buscas como integrados integrados r u en twitter instagram y facebook y en youtube nos buscas en nuestro canal como conversaciones integradas un plan agradecemos como siempre a todo el departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad y a la escuela de artes y medios de comunicación que hace posible que estemos hace estos 12 años con integrados y con conversaciones integradas obviamente a todo el equipo que hace integrados domingo a domingo y en su versión de youtube también así que muchísimas gracias a diana garcía angélica álvarez y agustina godoy en la producción maximiliano brandole luciano galperín y quien les habla florencia romano estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la universidad en vivo y después como a mí me gusta decir on demand cuando quieras tengas ganas y tiempo y en cualquier lugar nos buscas en conversaciones integradas un lamp hoy un placer recibir a la gente de la licenciatura en trabajo social para hablar de la intervención en el trabajo social en y con adolescentes vamos a abordar el rol del trabajador como este agente de cambio social en los procesos de la adolescencia en la atención y en la protección de las infancias y de los adolescentes en situaciones muchas veces muy complicadas de desprotección de violencia y de otros temas que iremos conversando a lo largo del programa de hoy así que vamos a ver cuál es la intervención del trabajador social muy interesante para nuestros futuros profesionales en trabajo social y para todo aquel que también se esté ejerciendo en esta profesión y quiera también interiorizarse en la temática como siempre recibimos y hablamos de comunicación de comunicación de trabajo social porque también es comunicador social vamos a decirlo federico campos licenciado de trabajo social y comunicación social con diplomatura en es y formación en gestión en discapacidades docente y es el coordinador de la licenciatura de trabajo social en nuestra universidad federico bienvenido cómo estás hola florencia cómo están muchas gracias por por la invitación y la verdad muy expectante para conocer diferentes realidades respecto a esta interesantísima temática para abordar y tan compleja no así que bueno deseoso de escucharlos y escucharlas gracias federico un placer como siempre vamos a recibir desde nuestro país también argentina y desde nuestra universidad a pamela rearte es docente investigadora en nuestra universidad es especialista en violencia familiar está licenciada en trabajo social y actualmente forma parte interdisciplinario forense de la cámara civil de la nación es coautora de diversas publicaciones sobre familias género niñez y masculinidades y es un placer recibirte pamela en este programa del día de hoy bienvenida bueno muchas gracias un placer me encanta participar de estos espacios así que bueno espero que lo puedan disfrutar todos y todas gracias pamela desde méxico recibimos a pedro daniel martínez sierra es doctor en pedagogía magíster y licenciado en trabajo social en la escuela nacional de trabajo social de la universidad autónoma de méxico es coautor de artículos y trabajos diversos sobre la temática obviamente es un placer que estés con nosotros hoy en el programa hola qué tal un gusto como siempre estar por acá y agradecido con la invitación que me hacen de participar en esta importante forma muchísimas gracias pedro un placer vamos a recibir también a nuestras invitadas seguimos con las presentaciones de hoy tiene que ver ahora con esperen que justo hoy skype está un poco le cuento a nuestros oyentes que nos están escuchando en vivo no se dan cuenta pero hoy estamos un poco así como convulsionados con las redes y la tecnología aquí estamos con maría belén belén para nosotros ortega senet desde chile es doctora en antropología urbana magíster en trabajo social y políticas públicas y trabajadoras sociales además antropóloga y académica de trabajo social en la universidad católica de la santísima concepción de chile donde también se desempeña como investigadora principal del centro de investigación en educación y desarrollo es coordinadora del diplomado internacional de intervención integral en explotación sexual de niños niñas y adolescentes en alianza con el instituto interamericano de los niños las niñas y adolescentes y es autórico autora de diversos trabajos sobre los derechos de niños niñas y adolescentes entre los que podríamos mencionar muchísimos y que hoy seguramente serán material insumo para la la charla que vamos a tener belén bienvenida cómo estás muchísimas gracias muchas gracias por la invitación y un gustazo estar con ustedes tengo centro español pero yo vivo y me desarrollo y me nutro y convivo en chile llevo 17 años en el país así que por eso no se confundan con el ambiente pero ya tenés ahí una mezcla hay una mezcla tonada chilena y española gracias belén por estar y recibimos también desde argentina a carina de belia es doctora en trabajo social por la facultad de ciencia política y relaciones internacionales de la universidad nacional del rosario es docente adjunta de la cátedra práctica profesional 1 en la escuela de trabajo social de esa misma universidad y es autora de diferentes trabajos entre ellos el que habla de trabajo social y justicia juvenil contradicciones y disputas presentes en el contexto actual carina bienvenida cómo estás a ver cari ahí está silenciada a ver ahí a ver les dije que hoy la tecnología estaba un poco a ver si pues ahí estamos hola qué tal este muchas gracias por la invitación estoy muy contenta de participar de este espacio que me parece más que interesante para socializar como estamos en una temática por demás de importante para nuestro país gracias carina bienvenida bueno como lo decíamos al comienzo federico muy importante el programa de hoy no sólo a todos que nos atraviesa obviamente como sociedad el tema de los niños las niñas los adolescentes los jóvenes pero también para aquellos futuros profesionales en trabajo social muchos de ellos que como bien sabemos en nuestra universidad el espacio de prácticas pre profesionales o profesionalizantes muchas veces se hacen en estas instituciones donde están los adolescentes y muchas situaciones de conflicto de desprotección y de riesgo frecuentemente ya están vistas desde los últimos años de la carrera y son ámbitos en los que los futuros profesionales van a poder desarrollarse qué mejor que empezar desde la academia y desde los años temprano aportando conocimiento aportando experiencia también en estos campos de acción y sobre todo con iniciativa para poder después intervenir en la vida de esos jóvenes no sólo desde como siempre decimos el asistencialismo sino pensando ideando políticas trabajo y una intervención verdadera y genuina no si florencia así sin lugar a dudas la verdad que es un es un abordaje yo ahora actualmente estoy en un en la materia práctica uno que es un abordaje individual y familiar y bueno en diversas instituciones los y las estudiantes empiezan a tomar contacto con las problemáticas que obviamente atraviesan niños niñas y adolescentes con su obviamente con sus entornos familiares entornos barriales y demás no y la verdad bueno ahora bueno por ejemplo estamos en un espacio de un refugio para mujeres con todo lo que lo que eso implica que a veces están con sus hijos hijas y obviamente la responsabilidad de los y las estudiantes respecto a las intervenciones o el acompañamiento en intervenciones que realizan por el hecho de obviamente realizan informes profesionalizantes no de formativas de los informes pero obviamente siempre con con los cuidados por las las identidades respetando obviamente la la privacidad y el respeto a tanto a las mujeres que están en esa situación como a sus hijos e hijas claro totalmente eso es la premisa que siempre aborda no desde las prácticas y desde la academia bueno nombraste allí el tema del refugio no para mujeres y demás con sus hijos y bueno en la situación familiar no el núcleo familiar digo es tan importante y tan valioso de cuidar en estas situaciones donde muchos adolescentes quizás no tienen esa contención desde la familia no porque muchas veces desde el prejuicio no no se lo pueden dar no lo atienden sino que muchas veces no existe esa esa visión de familia en no la familia por favor no la entendamos como esta familia que nos ponemos en nuestra mente típica además sino de quien uno elige como familia quien uno elige como aquella persona que le pueda dar contención que le pueda dar una guía y muchas veces los centros estos que cuenta federico u otros son el espacio donde los adolescentes pueden recurrir en busca de atención en busca de poder ser escuchado en busca de poder encontrar alguna beta para la cual empezar a tocar alguna de las problemáticas que muchas veces quizás pasa en su casa en su lugar de trabajo en su lugar de estudio no pamela vos que te especializas justamente también en la familia y en la violencia familiar digo muchas veces estos temas desde el adolescente teniendo que salir de su núcleo familiar primario es frecuente verlo sí bueno te escuchaba hablar respecto desde el núcleo en el que pertenecen los adolescentes bueno parte de mí de mi recorrido digamos como profesional he trabajado mucho con adolescentes en contextos de encierro que provenían también con familias altos niveles de vulnerabilidad social pero es interesante me parece me gustaría por ahí detenerme un segundo en esto que planteas respecto de las familias como pensamos a las familias porque por ahí hay muchos prejuicios respecto a la familia tradicional heteropatriarcal normativa la familia tipo la familia ideal lo que aspiramos como la familia que debería hacer y en realidad hay muchas veces que necesitamos no solamente en algunos casos por supuesto fortalecer a los miembros de la familia pero en otros casos es necesario que ese niño o ese adolescente se distancie de este núcleo no porque no lo está protegiendo porque no le está dando los cuidados necesarios entonces es así como llegamos a trabajar con adolescentes o infancias que carecen justamente de los cuidados parentales no es decir estos adultos no han podido darle las respuestas necesarias en ninguna de las etapas evolutivas de ese niño no ni en la primera infancia ni en la adolescencia entonces sobre todo cuando llega a la adolescencia es importante también pensar y nuestra ley lo avala y lo plantea como una autonomía progresiva a los adolescentes es necesario apuntalarnos acompañarlos por supuesto porque también están en una etapa de maduración y de formación pero también pensando que tienen mucho para dar para construir y que es posible hacer un proyecto saludable junto a ellos no y que no siempre tiene que estar inserto en esta familia tradicional a la que esperamos sino que pueden ser otros referentes afectivos que también a ellos van alucinando y que logran conseguir a través de distintos recorridos y distintos caminos que hacen poder afianzarse con determinadas figuras bueno no han podido tener un apego saludable en su primera infancia y van logrando armar redes que es uno de los objetivos que tenemos como trabajadores y trabajadoras sociales siempre es fortalecer las redes y a veces estos referentes afectivos no salen del seno familiar biológico sino que pueden estar dados en otros ámbitos social educativo en las áreas de recreación bueno también es necesario apuntar ahí en estos espacios y poder acompañar a estos adolescentes justamente en esto en un proyecto de vida saludable con una autonomía progresiva no esto poder tener en cuenta estas estas cuestiones interesante este concepto pamela que aparece muchas veces cuando hablamos de trabajo social y hablamos de una condición la red no establecer redes por esto también no porque se van estableciendo lazos muchas veces a veces con las personas que uno menos tenía en mente con los grupos que menos pensaba a priori que podían llegar a solucionar o a contener justamente a ese niño esa niña es adolescente pero esto de las redes siempre tener una contención no un apoyo alguien con quien hablar y sobre todo la mirada de un profesional que puede intervenir genuinamente con esa con esa situación pedro te doy la palabra muchas gracias comparto esto que menciona de florencia que menciona de pamela en términos de pensar a la familia no en términos románticos quizá sino también empezar a ver las distintas dimensiones y el papel que juega en la vida de niñas niños y adolescentes este grupo familiar desafortunadamente en méxico y en latinoamérica el castigo corporal por ejemplo las agresiones las humillaciones se dan en los entornos familiares y son muy naturalizadas y se consideran normales y son comúnmente aceptados como estos métodos de disciplina y que forman parte de esta interacción cotidiana que viven las niñas los niños y los adolescentes entonces me parece que es importante que empecemos a mirar que también en estos espacios familiares se origina bueno es el principal escenario donde se originan las violencias y donde también se vulneran muchos de los derechos humanos de este grupo de la población una vez que la violencia se naturaliza y se normaliza y se acepta como cotidiana también corremos el riesgo de que este grupo de la población la reproduzca en otros escenarios la reproduzca en la escuela la reproduzca en la relación que establece con amigos con sus parejas etcétera entonces es muy importante que empecemos a desnaturalizar la violencia que se da en los entornos familiares que empecemos a transitar hacia estilos de crianza positiva y ahí entran los redes las redes de apoyo familiar otros otras redes que pueden contribuir a desnaturalizar esta violencia que mucho daño genera en las poblaciones adolescentes porque incluso disciplinas como la psicología no han logrado dimensionar cuál es el nivel de impacto que puede llegar a tener el hecho de que un niño una niña o un adolescente desde temprana edad sea testigo o sea víctima de violencia no hay unas repercusiones hay unas huellas muy graves que incluso pueden manifestarse en conductas relacionadas con depresión con estrés etcétera que se van manifestando a lo largo de la vida de este tiempo de la población bien super interesante el aporte que haces y lo vamos a seguir trabajando a lo largo del programa de hoy ustedes saben que estamos les cuento a nuestros oyentes vamos a seguir hablando en unos segunditos antes les digo que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad de fm 89.1 a través de nuestras redes nos buscan como integrados r u en instagram twitter y facebook y después en nuestro canal de youtube como conversaciones integradas un plan para que allí como a mí me gusta decir on demand nos puedan buscar cuantas veces quieran repetir pausar escuchar cuando tengas tiempo volver a escuchar si realmente algún concepto te lo perdiste y todo el ciclo 20-23 y los ciclos anteriores también www.fm891.com.ar en vivo en cualquier parte del mundo donde estés hasta las 10 de la mañana estamos hablando hoy en un programa súper interesante con la gente de la licenciatura en trabajo social estamos hablando de la intervención del trabajo social en y con adolescentes con niños con niñas estamos como haciendo este primer abordaje hacia la importancia de las redes de contención hacia la importancia de poder sanar y vincular de manera positiva y efectivamente positivamente a la familia como decía pedro como decía pamela y en todas las concepciones de familia que podemos tener salir de esa versión romántica o tan patriarcalmente asociada a la familia para realmente encontrar y abrir esos espacios estamos charlando en el programa de hoy y le doy ahora la palabra a belén que tiene allí lista para intervenir también muchas gracias y para complementar a pamela y pedro yo creo que es súper interesante ir viendo cómo hablar del tema de las redes ir ampliando no en el sentido de que la familia forma parte de todo el sistema familiar y todas las relaciones que tienen que ver con el afectivo y lo más inmediato al sistema pero quizás saber y también intentar ver cómo podemos poner el acento en cómo el contexto también tiene que proteger o sea las familias no dejan de ser también las trayectorias de familias en las que ellos mismos han sido también jóvenes niños que también han estado en situación de vulnerabilidad y violentado por muchos tipos de violencia no solamente la violencia que surge digamos en sus contextos familiares por el tema de interrelacional contra entre ellos no con ciertos contextos de cómo la violencia como parte de la actualización de comunicación sino también tiene que ver con que el acceso a las necesidades el acceso también a poder recursos a también a ciertas a desarrollar ciertas digamos potencialidades y capacidades para poder digamos tener acceso a esa gran red que en otros contextos y se vendrían pero nacer en determinadas familias en determinados contextos no se tiene y eso es una violencia que es estructural y me gustaría exponer el acento porque los trabajadores sociales siempre vamos a familia de los individuos yo que sí por importante también ver esa resiliencia contextual sistémica es decir cómo hacemos para crear una protección unos recursos un servicio social un trabajo social no sé cómo igual diferentes formas de llamarlo que sea capaz de justamente de prevenir de prever que el niño y la niña está en una situación de violencia no solamente como víctimas también muchas veces no como me pasa también la sabrá como victimario porque está en esta red también de victimización porque está en conflicto la ley no porque o que está en consumo la cómo hacemos para que poder hacer que no llegue que lleguemos a tiempo y en el momento justamente prevenir primero el acceso a las necesidades o satisfacción de necesidades poder justamente tener contextualmente una protección para que no llegamos a tener que encontrarnos aunque tenemos que poner esa ese trabajo social reactivo y además cuando y cuando sí tenemos las situaciones verlo de tal manera que también tenemos que poner a disposición los recursos para que el contexto proteja para que el contexto sea capaz de satisfacer o poder restaurar de alguna manera los derechos que han sido vulnerados en esa trayectoria de vida por lo menos si uno hace para atrás la historia donde hacemos el trabajo mira para atrás tira del hilo para atrás la historia de las trayectorias de las familias y los niños encontramos lleno de vulneraciones desde hace mucho tiempo no y llega un punto cierto en el que digamos ya el niño es adolescente pero cuando era niño también estaba en las situaciones también de violencia que no supimos o no pudimos hacer el trabajo de prevenir o incluso de proteger no sí qué interesante esto de la de la prevención no en ustedes saben que integrados toca diferentes temáticas de las diferentes carreras y siempre en cualquier temática que toquemos surge el tema de la prevención no de anticiparse un poco antes que realmente como siempre se dice no que la cosa se ponga aún peor carina hablábamos de ahora te doy la palabra pamela hablábamos recién de de derechos hablábamos de jóvenes adolescentes en alguna situación de conflicto con la ley problemática bueno ese que es tu ámbito que nos puedes contar acerca de cómo se interviene con jóvenes y adolescentes que ya traen una trayectoria de vida y están atravesando por momentos que muchas veces son muy conflictivos sí sí los momentos desde ya que son muy conflictivos pero a mí me parece que hay una cuestión interesante que es cuando uno plantea un proceso de intervención en trabajo social y creo que ahí digamos la formación y desde mi tarea docente es muy importante digamos también cómo puedo yo desarrollar puedo argumentar el campo problemático de la intervención y en esto es interesante detenernos a ver qué es lo que ha pasado un poquito brevemente con la categoría adolescencia porque yo creo que es central en el sentido de que en principio yo me posiciono y comparto una definición de estela maris firpo que es una psicóloga acá de rosario donde ella dice que es una no se vincula digamos la adolescencia una cuestión cronológica sino a un momento transicional en la trayectoria de vida de todos los sujetos donde hay una necesidad imperiosa de ser acompañado donde se habilite al adolescente a tomar responsabilidades y donde es además una zona de frontera donde este acompañamiento justamente tiene que darle una mano a ese adolescente porque está en una transición en esa definición yo ubico de alguna forma el conflicto de alguna manera podríamos decir con la ley o la transgresión porque ahí marca una zona de frontera de hecho digamos un adolescente que estaba sospechado de haber cometido un dile de un delito entra en el escenario socio judicial ahí se inicia desde el lugar en el que yo trabajo que es un juzgado de menores el trabajo profesional y decía esto de lo importante de cómo entender la adolescencia donde además que va a ser el trabajador social tomar esa definición pero con notarla de apreciaciones muy imprescindibles para acompañarlo en este proceso que tienen que ver con saber sus cuestiones territoriales de clase de género que son dimensiones que va a aportar el trabajo social justamente para poder abordar la problemática en su complejidad y nosotros los trabajadores sociales muchas veces hablamos de los desafíos no si no está la palabra desafíos como que si no fuéramos trabajadores sociales pero realmente en la realidad hoy en un contexto como es la ciudad de rosario en nuestro trabajo profesional tiene que ver con esas instancias donde hay una resignificación de las entrevistas las entrevistas hay preguntas que la primera es para qué vamos a escucharlo no darles sentido a la intervención del para qué como como resignificar también una visita en el domicilio hacer la entrevista en el domicilio porque esto también nos va dando las pautas para poder reconfigurar digamos esa historia social poder llevarla y poder discutir en el escenario socio jurídico cuánto de social cuánto de jurídico hay y cuánto muchas veces el derecho penal es incapaz de leer en términos de problemáticas que a veces se expresan como un conflicto penal pero en realidad nos están mostrando toda una serie de cuestiones que vivencia ese adolescente en muchos casos en soledad y yo creo que ahí está nuestro poder sí porque también hay que pensar en la cuota de poder que tenemos los trabajadores sociales del mandato institucional y qué hacemos con todo eso que sabemos no y perdón carina me parece sumamente interesante esto que decís porque además lo que siempre dimensionamos cuando hablamos de trabajo social para nuestros oyentes que quizás no son del campo es que no hay fórmulas unívocas es que en cada cada persona tiene su su realidad que lo acontece que lo atraviesa entonces más allá de que se puedan hacer un cuestionario de preguntas cada realidad va a ser diferente y cada intervención es pensada y planificada en torno a ese sujeto sí sí totalmente por eso digamos este yo creo que en tanto docente digamos la formación en términos de la intervención como proceso también donde la instrumentalidad forma parte este este de ese proceso de intervención digamos donde no queda como actividades o como cuestiones que yo hago aparte sino justamente en la definición de estrategias de trabajo donde se va a poner en juego también las cuestiones conceptuales y las cuestiones propias del trabajo de nuestro hacer pero las preguntas fundamentales tienen que ver en esto no bueno como cómo como pienso yo a este adolescente cómo pienso el conflicto penal cómo pienso un adolescente que puede transitar ese proceso cuáles son las hablaban ustedes de redes y redes programas derechos que le asisten y cómo trabajar en pos digamos de que ese pasaje sea significativo no justicia juvenil si uno de los mandatos tiene es que justamente la pena no tiene que ser el medio el castigo no tiene que ser el fin entonces darle significancia desde otro lugar también implica revisar nuestras propias posiciones epistemológicas para poder desarmar estereotipos en la intervención y demás pero yo creo que eso parte también de definiciones éticas políticas por supuesto porque también la pregunta sería hablamos de adolescentes en general o los singularizamos no y generalmente cuando trabajamos desde el estado es sobre la infancia más castigada son los hijos de los desocupados los hijos de los precarizados por lo cual retoma algo de lo que se decía al comienzo no sólo es digamos tener una visión romántica de la familia sino también ver con qué familias trabajamos nosotros y creo que hay el sentido de la cuestión social cómo se manifiesta y cómo se significa en determinados contextos es un aporte muy valioso de nuestra disciplina en los equipos o en las instituciones en las que estemos insertos totalmente interesantísimo karina estas líneas que has traído para para el debate pamela te doy la palabra gracias si me permite ir y van a algunos de los conceptos que traen los y las colegas que me pareció como muy interesante esta cuestión que planteaba pero de visibilizar la violencia hasta las infancias y de construir los modelos de de crianza a partir del disciplinamiento como el castigo físico y pensaba en que hemos avanzado por lo menos desde argentina creo que hemos avanzado mucho en construir una perspectiva de género y de construir más también y creo que tomando la palabra que sea karina bueno uno de los nuevos desafíos que también tenemos por delante es también de construir estos modelos de crianza no y poder construir entre todos y todas una perspectiva de infancia que nos permita protegerlos pero por supuesto que tiene que haber también esto que traía bien respecto de las políticas públicas porque cuando pensábamos en bueno cómo armamos un proyecto de vida con un adolescente no y vuelvo a este ejemplo de pensar cuando están en contextos de encierro donde están alejados de su entorno donde realmente retornen a este mismo espacio y retornan a esos mismos vínculos entonces cómo poder modificar si no hay desde lo macro también políticas públicas que impacten en ese microsistema familiar comunitario que pueda realmente modificar no algunas de aquellas condiciones o situaciones que los llevaron a estar en esta en esta situación de deprivación de libertad y respecto también a cómo escuchamos esto que también traía cariño interesante digo para qué escucharlo y qué hacemos también con lo que escuchamos no esto pensado en las infancias y en las adolescentes muchas veces no nos detenemos en pensar bueno en qué contexto los escuchamos realmente podemos escuchar no somos la voz estamos autorizados para traducir verdaderamente lo que es lo que quieren lo que desean hay que ayudar a construir determinados deseos bueno estas cuestiones me parece de que dónde los escuchamos en qué contexto cómo los escuchamos pero también saber qué hacemos después con eso que escuchamos no porque esa también va a ser una un registro que le quede a este adolescente de qué se hace con lo que pudo verbalizar lo que puedo decir o lo que puedo transmitir a través de las diferentes formas totalmente pedro te doy la palabra y apelo a tu capacidad de síntesis para seguir en el próximo blog y pues tengo tres minutos de este y tengo que cumplir estupendo nada más retomar un planteamiento que me parece muy interesante para hablar de la intervención de trabajo social creo que es muy importante referir cómo nos posicionamos o cómo entendemos al adolescente el concepto de adolescencia en por sí ya está muy estigmatizado hay una serie de representaciones negativas alrededor de este concepto el adolescente es el que adolece y regularmente como no se encuentra en esta etapa de la infancia ni tampoco es un adulto también creo que ha estado muy olvidados en materia de políticas públicas en favor a este grupo de la población y creo que es muy importante posicionarnos en un primer momento como empezarnos a mirar como sujetos de derechos el hecho de que los visualicemos de esa manera nos ayuda a empezar a identificar cuáles son las distintas potencialidades que tienen para poder enfrentar las problemáticas que están viviendo es decir que el poder adulto empezamos a cederlo hacia los adolescentes y que los adolescentes sean partícipes de los procesos que viven y que puedan aportar diferentes soluciones a las problemáticas que hoy en día están enfrentando bien pero que está silenciado a ver ahora sí ahí va perdón no la verdad que muy interesante y escuchándolos y escuchándolas bueno me pensaba también en esto de las resistencias a veces que hay institucionales no que a veces por ahí coartan nuestras actuaciones profesionales y bueno como bueno como poder interpelar a las instituciones no porque a veces muchas veces por ahí algunos algunos algunas profesionales tienden a bueno renuncio porque no me dejan hacer tal cosa quiero fortalecer el taller o lo que fuese cuestiones de la es y pero bueno qué hacemos con eso no lo más por ahí recurrimos muchas veces sin generalizar a por ahí a lo a lo más sencillo y capaz esto de bueno interpelar a las instituciones en cuanto por ese por ejemplo a veces me encuentro con colegas que que me cuentan no en no me dejan poder intervenir con la es y a profundizar los talleres con es y bueno qué hacemos con esa información eso tiene que quedar asentado también en alguna en algún lugar por más que no podamos seguir profundizando en esa institución bueno eso tiene que quedar asentado que en tal institución nos están respetando los derechos de niños niñas y adolescentes no esto de que bueno hay un nuevo paradigma y nuevos paradigmas nuevas reglamentaciones que hay que hacerlas cumplir de 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 alguna manera porque siempre está el interés superior de niños niñas y adolescentes totalmente súper interesante esto que decís y también eso eso son lo que hablaban también hace un ratito en los posicionamientos y y el para qué voy a intervenir no para qué lo voy a hacer bueno qué hago con esa información luego entonces ahora que sé esto no puedo intervenir bueno qué hago con esa información lo dejo ahí o justamente me hago cargo intervengo y y veo cómo puedo hacer hablar y dialogar a esa información que en este momento es un no pero puede convertirse en un sí hacia un futuro seguimos conversando está muy interesante el programa de hoy tenemos hasta las 10 de la mañana en el aire desde la radio de la universidad en vivo en www.fm891.com.ar y ya sabes que si no después en nuestro canal de youtube nos buscas como conversaciones integradas un lamp para cuando tengas tiempo ganas repeticiones de este programa o de otros además como siempre te digo tenés acceso al material audiovisual conoces a nuestros invitados y tenés para descargarte temáticas de acceso libre sobre lo que estamos charlando en el día de hoy que pueden llegar ahí a ayudarte en la construcción de tu conocimiento y de lo que quieras seguir profundizando sobre esta temática aprovecha para tomarme solamente un minuto y contarte que el departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad tiene su revista de investigación riumzo con h entre la i y la u y está celebrando sus primeros 11 años es una publicación de acceso abierto intensada en bases de datos nacionales e internacionales y la convocatoria se encuentra abierta de manera permanente para que envíes tu material triple w punto riumzo punto un plan punto edu punto ar riumzo con h entre la i y la u acordate y ante cualquier obviamente información puedes ingresar ahí a la página y enterarte de todo estamos conversando hoy con la gente de trabajo social con la intervención del trabajador social y del trabajo social en y con adolescentes ya han salido muchos temas disparadores sobre la temática y pamela pedro belén carina y federico han hecho también así en sus intervenciones la síntesis y algo que me gustaría retomar con ustedes y que se habló y me parece que no tiene que quedar al pasar es esto de la política de derechos el enfoque en derechos los adolescentes tienen derechos estamos hablando de derechos humanos que le pertenecen que le son propios que deben ser respetados y que más allá de cualquier situación conflictiva con la ley con el grupo familiar nunca hay que olvidar que son sujetos de derecho y que tienen sus derechos que deben ser respetados y cumplidos belén vos podés sin duda poder profundizar en esa temática acerca de los niños las niñas los adolescentes y este enfoque de derechos sí bueno sí gracias bueno además yo creo que también pero pero yo creo que es súper importante con el acento en que igual creo que están hablando también carina no y pamela y pedro cuando estamos la idea de de acompañar o de de trabajar no con las adolescencias me gusta amela lo dice muy bien porque no solamente es una forma de vivir la adolescencia hay muchas formas y no solamente es el tema que tiene que ver con conflicto en ley hay mil formas no de trabajar con el tema de las adolescencias pero es súper importante que entendamos que el protagonismo lo tienen ellos y ellas y que ellos y ellas tienen que tener muy claro por qué estamos allí para qué estamos allí y tener también esa capacidad de poder participar de forma real porque muchas veces hablamos de la participación pero en realidad sólo hacemos una especie de amado de participación o incluso de informar lo que le va a pasar pero no de una integración total de su proceso de que ellos tomen el control de lo que está pasando porque es que en más cuando las situaciones son complejas si los chicos y los niños y las niñas los jóvenes y los adolescentes no tienen claro qué está pasando ni por qué está pasando la intervención no tiene mucho sentido y además porque si hay un contexto totalmente que nos gana o sea nos ganan los trabajadores sociales no vamos a entrar de primera siendo los más adorados de la historia porque tienen un contexto donde donde hay otros otros pares u otros vínculos que son mucho más potentes que pueden tener nosotros a una llegada por eso creo que es importante incluso establecer el trabajo en su contexto conocer su mundo bien porque creo que el vínculo esa aceptación incondicional primera en la que me va a permitir luego también no sólo poder estar en una relación en la que podamos entendernos sino además entender el mundo que en que vive y que esa persona también acepte en su mundo de alguna manera y eso tiene que ver con el enfoque derechos también en una participación radical de alguna manera y también tiene que ver en las fortalezas y las potencialidades que tiene ese joven y que tiene ese contexto y trabajar desde ahí y no desde lo que no tiene y lo que queremos que sea sino efectivamente trabajar desde lo que sí efectivamente se siente que hoy ya se siente que puede ser o que tiene sentido para ellos y para ellas creo que es mucho más ubicado y creo que tiene y el derecho tiene que ver también no solamente con la protección de todas sus necesidades y de satisfacción de todas necesidades de protección de la violencia sino también de ese protagonismo de esa participación totalmente y el estado garantizando todo eso bien totalmente totalmente me gustaría abordar con alguno de ustedes les cuento que ahora vamos a empezar en unos minutitos más la ronda de conclusiones son siempre la palabra a cada uno para que deje las conclusiones de los charlados de hoy o líneas a seguir pensando para un futuro pero antes me gustaría tener una palabra para aquellos futuros profesionales que nos están escuchando que quieren intervenir en la adolescencia en los trabajos con la adolescencia bueno cuáles serían algunos consejos o formaciones importantes o caminos que deberían ya empezar a recorrer desde ahora desde sus últimos años de la carrera si quieren dedicarse a trabajar especialmente en el ámbito de la adolescencia y de la intervención de las problemáticas de los niñas niñas de adolescentes cualquiera que quiera tomar la posta ahí lo dejo a su criterio todos están también en el campo de la docencia de y y de esto pedro sí dale vamos contigo y y seguimos con quien quiera muchas gracias yo creo que algo que se planteaba inicialmente tiene que ver con esta perspectiva este enfoque de derechos humanos creo que es fundamental en la intervención del trabajador social incorporar el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género esto creo que nos ayudará a fortalecer a fortalecer ese papel clásico que tiene el trabajador social estas funciones de orientación evaluación prevención promoción educación que son algunas algunas funciones que desarrolla el trabajador social en su ejercicio pero creo que hoy en día y a partir del contexto de la pandemia hay una oportunidad histórica para participar de manera mucho más decisiva de manera mucho más profesional en el diseño de implementación de políticas públicas que favorezcan a este grupo de la población nos damos cuenta que no es un grupo vulnerable es un grupo que ha sido vulnerado y tiene que ver con esta desprotección en materia de derechos humanos por parte del estado donde cada uno de los actores involucrados en esta vulneración de derechos humanos tiene una participación importante porque si bien el estado tiene un rol también en las familias la sociedad la comunidad han contribuido en toda esta serie de generaciones en esa materia entonces creo que el trabajador social con más que nunca tiene un papel decisivo en el diseño implementación de políticas públicas donde pueda garantizar estos derechos donde pueda participar incluso en el restablecimiento de derechos humanos fundamentales para poder brindar una atención mucho más integral a este grupo de la población sobre todo aquellos adolescentes que se encuentran en una situación de exclusión equidad pobreza indigencia donde han sido en objetos de una serie de generaciones importantes y esto que se mencionaba en un primer momento la importancia de escucharles eso me parece que es un pilar fundamental y aquí creo que el trabajador social puede abrir espacios importantes para establecer un diálogo en el que no sólo sean oídos estos adolescentes sino sean escuchados y que no nos quebremos tanto la cabeza en buscar alternativas en materia de las problemáticas que ellos están viviendo ellos nos pueden dar esas orientaciones esas brújulas sus caminos que tenemos que seguir como profesionistas para dar una solución una atenuación a las problemáticas que hoy en día los están en la cerrarse bien sumamente de santos y cariño para ver el arreglar a ver si yo en las cosas cosas más me interesa trabajar con los adolescentes porque en un momento de mi vida trabaje con adultos detenidos y Realmente, digamos, es un trabajo muy gratificante. También hay que saber hacerlo. Y le diría a los futuros colegas, y que ya están haciendo sus prácticas, el adolescente necesita un espacio, un espacio cuidado, para que esa escucha, digamos, también pueda ser significativa para él. Y donde también es interesante que hay puntos que uno puede llegar a poder problematizar conjuntamente con él o con ella, digamos, la realidad en la cual está inserto y puede generarse procesos de toma de conciencia más que interesantes. Más que interesantes, porque la vida de hoy de un adolescente, de los que yo trabajo en la ciudad de Rosario, con un altísimo número de homicidios y de bandas narcocriminales, los deja muchas veces sin espacios, digamos, que sean por fuera de las bandas, como para poder decir qué les pasa, cómo se siente, qué quieren, qué sueños les han quedado en el camino y qué cosas se pueden modificar y reorientar. Y esto es posible y en nuestro hacer cotidiano vemos esas posibilidades pequeñas de transformación, pero que sí son viables cuando también uno tiene una perspectiva de trabajo y enfoca sus acciones y sus objetivos hacia esos lugares más saludables. Por otro lado, quería decir brevemente, cuando Federico hablaba, ¿no?, de esta idea, ¿no?, de los profesionales, si no me dejan hacer algo en los espacios institucionales, mencionar, digamos, el rico recorrido que tiene el trabajo social en sus experiencias colectivas de movilizar problemáticas, de instalarlas en la agenda pública y desde ahí construir política pública. Y puntualmente lo que hace en este programa que estamos grabando dedicado a los adolescentes, yo me quiero referir puntualmente a una discusión presente en nuestro país que tiene que ver con la baja de edad de punibilidad y recordar que Argentina históricamente ha mantenido la edad en los 16 años, esto es muy bueno, en realidad todos los organismos internacionales están recomendando el ascenso y hoy por hoy en nuestro contexto se quiere bajar la edad y creo que ahí, por ejemplo, trabajo social tiene mucho que decir. Entonces es parte también, no solo el ejercicio en el espacio que uno está, sino también las tareas en defensa, justamente retomo lo del enfoque de derechos, donde nosotros tenemos un conjunto de derechos y de instrumentos legales que forman parte del corpus juris de la justicia juvenil, que están ahí a ser defendidos férreamente porque de lo que se trata justamente es de los derechos de los adolescentes. Y trabajo social tiene una voz más que importante. Pamela, ahora te voy a dar la palabra, pero aprovecho de iniciar la ronda de conclusiones entonces con Federico, que tiene que dejarnos hoy un ratito antes, así que Fede, empiezo con vos para que después si tenés que desconectarte puedas ir tranquilo. Estás, a ver, fíjate el micrófono, Fede ahí. Perdón que a veces lo silenciamos porque se filtran ruidos. Ahí va. Bueno, Florencia, muchísimas gracias, la verdad, por la invitación y la verdad que fue muy enriquecedor, es muy enriquecedor escucharlos y escuchar a colegas de diferentes partes de nuestro país y también de otras latitudes, ¿no? De Latinoamérica. Bueno, la verdad que me quedé con algunas cuestiones que la verdad que sería muy interesante en otro momento poder seguir profundizando, ¿no? Esto de que decía la colega respecto a la escucha atenta, ¿no? Que la búsqueda de esa restitución de un derecho sea siempre en la medida de una real construcción con ese otro, con ese otra, con ese niño, niña o adolescente, ¿no? Que esa restitución de derechos sea en diálogo permanente con ese adolescente, con esa adolescente. potenciar siempre la toma de sus propias decisiones, ¿no? Eso debe ser siempre nuestro horizonte, potenciar la toma de decisiones de ellos, de ellas, como sujetos y sujetas de derechos. Y en la medida de lo posible siempre hacer supervisar nuestras intervenciones, que eso siempre la construcción colectiva, eso promueve mucho más la ampliación de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y por último mencionar la empatía, ¿no? La empatía que en esto de la escucha atenta, de potenciar la toma de decisiones, pero también sin la empatía con ese adolescente, con ese adolescente, niño o niña, respecto a la situación que puede estar atravesando, más allá de nuestra intervención profesional, también la empatía, no solo profesional, sino también humana, eso nos va a poder abrir mucho la cabeza, como suele decirse, para nuestras intervenciones. Gracias, Federico. Un placer, como siempre. Voy con las conclusiones, entonces, apelando a la síntesis de cada uno. Pamela, empiezo contigo. Bueno, un poco también, de paso, estas sugerencias a los colegas que están en formación, que, bueno, me parece que es un compromiso, primero que nada, poder formarse, ¿no?, en las temáticas particulares en las que van a decidir o en las que tengan la oportunidad de trabajar. Creo que el trabajo social, y me parece que fue interesante este aporte último de Karina, digamos, hay también un avance de la derecha, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica, donde el trabajo social tiene un papel fundamental respecto a las justicias sociales, no solo uno de nuestros horizontes, ¿no?, como parte de nuestra intervención, en la cual debemos defender, digo, y tener una perspectiva, como paraguas, yo digo, siempre grande, que es la perspectiva de infancia, derechos humanos, la convención, en caso de que decidan trabajar con adolescentes, pero también poder sensibilizarse respecto a esos temas, ¿no? Esto desde la empatía que dice Federico también es muy importante, digo, siempre desde las aulas tratamos de transmitir eso, no solamente tenemos que adquirir conocimiento, formación, especialización en determinadas temáticas, sino no perder esa sensibilidad, ¿no?, no perder ese registro del dolor del otro, de la carencia del otro, y poder pasarla, yo siempre digo, no solamente por la cabeza, sino también por el cuerpo. Y esto nos va a habilitar poder intervenir desde una manera más simpática, de una manera más humana. Y me parece que frente a ciertos discursos de mucho odio, y me parece que hay que confrontarlo con esto, ¿no?, con la empatía, con la sensibilidad, con entender la historicidad de estos niños, de estos jóvenes, de estas familias, y poder ser, insisto, ¿no?, sensibilizarnos frente a estas temáticas. Así que, bueno, gracias por el apoyo. Muchas gracias, por favor, los invito a terminar de escuchando a las conclusiones de los compañeros. Belén, voy contigo. Muchas gracias. Sí, para ir finalizando. Y de acuerdo con las compañeras, ¿cómo van solucionando, digamos, poniendo el acento también justamente al tema de la emocionalidad, o sea, de la relación persona-persona, que es súper importante en el caso de los chiquillos y chiquillas. Y yo creo, también creo que dijo también Federico, el tema de la intersectoralidad. Necesitamos aliados. O sea, uno no puede caer de paracaidistas a una villa, ¿no?, a una población, y pretender que las cosas puedan resolverse como uno así como en plan casi cojijotesco, ¿no? La cuestión es que tenemos que ver, y el propio contexto, la propia red en la que sí tiene el niño y la niña, o la comunidad donde se relaciona, puede estar ahí los recursos. Y los padres pueden ser un gran recurso para trabajar. Tenemos que también ir visualizando que tenga sentido, ¿no?, y que esté súper ubicado y situado lo que es la intervención para que podamos entender. Y para eso hay que entender. O sea, conocer la generación. Cada generación es muy diferente. Entender cuál es la forma de expresión de esa generación para poder también... Yo trabajo, y me gusta mucho, siempre es lo que me resulta, me ha dado el tema de lo lúdico, el tema de la expresión y de las lógicas de expresión que a ellos o a ellas les hace sentido. O sea, ir conociendo también cuál es el mundo que hay más allá del por qué te viene por un problema determinado. Si es consumo, si es conflicto con ley, si sea explotación sexual, sea lo que sea. Ese es el tema. El tema es qué niña, qué adolescente, qué joven o niño hay detrás de ese problema que te llega en el informe. Tienes que conocer al niño que hay detrás. Tienes que ver todo lo que hay. E intentar justamente incluso dejar de lado todo por lo que te viene la problemática. E intentar encontrarse con ese niño y niña con el que se siente imposiblemente puedan incluso llegar a encontrar ese vínculo de poder trabajar. Ese niño y niña que no es el problemático, lo pongo en su convivio, ¿no? O no es el delincuente, perdónenme. O el infractor, que también le llaman, ¿no? O infractora. Sino al niño y niña real. O sea, un niño y niña que tienen muchas otras dimensiones que explorar. Incluso para ellas mismas a veces. Así que igual es importante eso. Conocer muy bien la generación. Arrumarse una buena mochila de juegos, de la expresión. Teniendo en cuenta mucho la generación, ¿no? Que es lo que le gusta a la generación también. Y yo siempre... Nos han salido muy bien los mapeos con ellos, ¿no? Intentar eso, reconstruir cuál es el mundo a partir de trabajar cartografías o pasear o estar con ellos en el espacio donde para ellos tiene sentido la vida que ellos viven, ¿no? Y a partir de ahí poder ver que otras alternativas también hay, ¿no? Pero entendiendo que no van a salir de la población o de la villa mañana. O de su familia mañana. Y eso es súper importante que lo entendamos. Que no es el niño que queremos que sea. Es el niño también que vemos que puede ser también de que él también crea que es posible, ¿no? Totalmente. Lo posible es súper importante para ellos. Lo creíble. Gracias, Raiden. Un placer. Pedro, voy contigo. Listo. Bueno, me sumo, por supuesto, a los comentarios vertidos por mis colegas. Creo que el trabajo social es un pilar, por supuesto, fundamental para la intervención con las adolescencias. Tenemos que creernos este papel tan importante que desempeñamos. Y por otro lado, necesitamos acciones de corresponsabilidad. Si bien el trabajador social juega un papel muy importante ante problemáticas tan complicadas y tan complejas que están viviendo los adolescentes, el corpus de conocimientos de una sola disciplina, pues, no alcanza para poder dimensionar los distintos factores que incluyen en las problemáticas por las que están atravesando las y los adolescentes, ¿no? Hay aspectos de carácter médico, hay aspectos de carácter emocional, hay aspectos de carácter social que influyen en las problemáticas que viven actualmente los adolescentes. En lo que creo que tenemos que promover es justamente esta intervención interdisciplinaria donde entre todas las distintas profesiones que están involucradas con estos grupos podamos brindar una atención de manera integral, poder fomentar estos espacios de escucha donde las y los adolescentes puedan brindar diferentes alternativas frente a las problemáticas que están viviendo y sobre todo creo que es muy importante invertir en espacios de escucha emocional. Hoy creo que uno de los grandes problemas que están viviendo las adolescentes, las y los adolescentes tienen que ver con esta falta de espacios donde se pueda brindar contención de carácter emocional. El tema de salud mental producto de la pandemia creo que ha originado grandes problemáticas que es necesario, por supuesto, atender y creo que ahí es necesaria la inversión en este tipo de servicios que puedan brindar una atención efectiva y eficiente ante las problemáticas que está viviendo este grupo de la población. Muchas gracias. Gracias Pedro, un placer. Karina, algo que quieras agregar, te doy la palabra y cierro contigo. Bueno, me gustaría agregar, fundamentalmente me acordé de una anécdota en una entrevista a un adolescente que había terminado el secundario y yo le digo, bueno, podrías ir a la universidad y fue un momento de silencio y donde realmente yo lo cuento porque se le iluminó su rostro, fue fantástico y quiero decir esto, ¿no? ¿Quiénes son los adolescentes? ¿Quiénes son los niños? ¿Son el futuro de nuestro país? Hay que cuidarlos, hay que protegerlos, atenderlos. Hoy vivimos momentos difíciles, se naturaliza, digamos, salidas que son muy negativas y riesgosas. El trabajo social tiene mucho para decir y vuelvo a esto que me pasó en esa entrevista y en algunas otras más, con otros temas, ¿no? Pero yo soy hija de trabajadores y pude ir a la universidad pública. Agradezco estar en este programa que también tiene que ver con esta universidad. Y creo que trabajo social nace también en una Argentina con su historia y que hoy tiene un papel muy importante porque nosotros somos una de las disciplinas que conoce qué está pasando hoy en la capilaridad del tejido social, donde tenemos mucho para decir, no solo como ejecutores de política, sino también diseñando programas y demás. Estamos en contacto puntualmente con los adolescentes y ese es un valor, digamos, disciplinar estratégicamente y políticamente que lo tenemos que hacer jugar, esto nos corresponde a nosotros, tenemos que ver la manera política de organizarnos y hacerlo valer, pero creo que es de fundamental importancia también que sigamos formándonos, ser críticos y autocríticos. Creo que hay que partir siempre de esa reflexión constante sobre lo que hacemos, para qué lo hacemos y cómo lo hacemos, va a depender muchísimo de esas dos preguntas en primera instancia. Gracias, Karina. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer el programa que hemos recorrido hoy. Espero que hayan aprendido tanto como yo y se hayan nutrido de los intercambios y sobre todo a quien nos esté escuchando haya sido interesante para poder reflexionar, pensar y, por qué no, en aquellos fomentos a las profesiones que hayan decidido también dedicarse a trabajar en el futuro con niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Federico Campos, el coordinador de nuestra universidad, que hoy tuvo que dejarnos un poquito más temprano. Muchísimas gracias, Pamela Rearte, Pedro Daniel Martínez Sierra, desde México, Belén Ortega Senet, desde Chile, y Karina de Bella, desde Argentina. Un placer para mí haber compartido el programa del día de hoy con ustedes. Gracias a todo el equipo de integrados, Angélica Álvarez, Dayana García y Agustina Godoy, Maximiliano Brandoli, Luciano Galperín. Gracias a todas las autoridades del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios, que hace posible que estemos hace 12 años con ustedes. Mi nombre es Florencia Romano. Nos reencontramos el próximo lunes, bien tempranito, domingo, perdón. Ya estoy en lunes, domingo, bien temprano, a las 9 de la mañana. Chau. Buena vida para todos. Gracias. Alimenten tu mar, porque siempre creí, siempre estuviste aquí, atravesándonos desde el principio al fin.